¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay y en este caso estamos con Snyder. ¡Hola Snyder! ¡Hola! Vale, estamos probando un juego que lo vimos en Steam, por cierto, estamos en la comunidad de Steam, que se llama... ¿Cómo era? ¿Block? ¿Block qué? Es que es claro el nombre ese. ¿Block Rock? O ¿Block no sé? No, es un juego indie que lo estuvimos probando con el Nether, está bueno el juego y nada, ¿vamos a una partida? Ah, bueno, en otras entregas voy a mostrar, si veo que recibe el apoyo voy a mostrar cómo se ponen cosas y esas cosas, ¿vale? Cómo se cambian ítems y esas cosas. ¿A cuál vamos? No sé, dime tú. Eh, tenemos el server 6, el server... Ah, mira, te muestran los modos, o sea, los mapas. Vamos al server 85, al 85 mejor dicho. Dale, llevo el battle. ¡A la madre! Que mapita, y como ven chicos... ¡Equipo azul! Solo se puede ir con pala aquí. Equipo rojo. Hola, yo soy de equipo azul, eh. Macho, ¿esto es a pala, palazo puro? Sí, 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 a palazo puro. Joder, macho, ¿pero qué tienen esas palas? Ah, que hay también espadas en esta mía. Bueno. ¿Llevamos a uno de armas armadas? Sí, sí, mejor vamos a una de armas. Ok, cuando la más me mato y todo. A ver, hay uno que es infección. Eh, damn death match. Es que mirad cuánta gente hay, porque miren, hay 15, 16 en infección. El damn death match es, eh, por equipos. Infectión me parece que es de zombies. Pero por eso, son 15, 16 personas que hay, así que no podemos. Ah, vale. Vamos al infección, que son 14. ¿14? 14, al 11, server 11. Bueno, parece que es de 15. Ah, vale. ¿Y el server 85? Yo entré al infección ese. ¿Qué es esto? Ah, vale. A ver, el mapa que te tocó es uno muy oscuro. Ah, pero es de zombies. Sí, te tocó uno muy oscuro. Vale. Sí, soy de espectador todavía. Yo también. Ah, o sea, acá tienes que convertir a todos zombies ganan. Ah, estoy, estoy, estoy. Soy humano. Yo soy humano. Vaso y rojo. Ah, todos somos humanos, Schneider. Sí, todos somos humanos. ¿Dónde estamos? Aquí. Eso sobrevive, ¿sabes? Hola. Hola, que tengo un franco yo. No, 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 no. No, no, que me mata. Que está duro esta cosa. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. ¿Estás degenerando? Hola, me sigue dando. ¿Pero por qué? ¿Qué me estaba dando, macho? Y ahora estoy viendo un jugador Que no puedo romper acá Que no los puedo romper ¿Cómo? ¿Tú de una arriba? Ah, ya los vi Los descarados Vale, y así cambio de personaje Vale, bueno No sé cuál eres tú Yo soy zombie Estoy buscando a mis presas Ah, pero yo no puedo elegir Si soy zombie, ¿no? O sea, a mí me mataron Y ya Ah, no, ese zombie Yo le estoy pegando a un zombie Che, pero ¿Cómo subo? Es que estás arriba Che, ¿Cómo juego? En plan Ah, si te estoy viendo a ti Ah, ya lo vi Ese es un zombie, Neider Tú eres zombie, Neider Se lo están poniendo Es que sí, macho, ya me di cuenta Pero ¿Cómo romper bloques? Esto es solo por... Che, chicos Lo del zombie no solo por el juego Sino que la inteligencia también Jajaja Che, que te mate Hola Y... ¿Qué tenemos? ¿Sal por la puerta de atrás, macho? Este hijo de puta no quiero estar Lo estoy campeando Ah, que con cero de vida no te mueres Hola, hola, hola Eh, eh, eh ¿Cómo que humanos win? A ver, a ver Ah, ahí estoy, ahí estoy Porque a mí no me toca zon Yo soy humano No quiero subir, quiero subir, quiero subir No quiero estar acá Ah, vale Los zombies son indestructibles Y es dependiendo Hay que contagiar a todos los humanos Una vez te transformas No, 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 no Otra vez, no Macho, ¿por qué directo a mí? A ver, ¿qué soy? ¿Soy zombie o humano? Ah, que ya me transformaron Joder ¿Qué es eso? ¡No me estás! ¡Hijo de puta! Aquí hay uno bugueado, mira ¡Hola! Sí, le voy a sacar una foto a este para Para el juego Ahí está Sí, no se pueden sacar a mí ¡Ah! ¡Qué cabrón! Siempre lo tapamos, no se sirve ¡Madre! Se te va el audio de vez en cuando Ah, ahí está Ahí está Ahí está ¡Eeeh! 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 Y ahora, ¿qué hacemos? Relaxe, Bragg Che, ¿tú ya te moriste? ¿Ya te moriste? No ¿Cómo? ¿Estás disparando o eres un zombie? No, ¿estás disparando? Ah, bueno, yo soy un zombie, jeje Estoy buscando a ti El salto es como muy exagerado, ¿no? No, me transformaron, qué asco Mira, quedan tres humanos, así que... ¡Qué asco! A tomar por saco, a ver O sea, faltan dos ¡Dos, dos, dos, dos! Ahí hay dos disparos A ver... Eeeh... Es dependiendo del sonido ¡Eh! Sí, está acá arriba ¿Arriba dónde? Acá arriba, a la casa Que te la están poniendo bastante fin, ¿eh? Bueno... Bueno... Voy para arriba, Nether Uy... Bueno, está perdiendo Olé, mi escote Un time exceded ¡Ganamos! Eeeh... Bueno... Perdimos, no sé... Una más y... Y finiquitamos, ¿eh? Por lo menos esta modalidad Ok, ok... Eh... ¿Dónde fue que se esconde este gato? Vale... A ver... Tiene que salir un zombie de la nación, ¿eh? A ver... ¡Pero por qué yo! ¡POR QUÉ YO! ¡POR QUÉ YO! ¡MACHO! ¡MACHO! A tomar por culo... Lo voy... Lo voy a infectar a todos Si... Alguien más me avisan Creo que toca hacer parkour para entrar hasta casa Para que me den cuenta ¿Por qué塚? ¡Pues no! Puto... Mira dónde están campeando los humanos estos Eh... 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 Me dejaron a 900 de vida Que no sé si es mucho o es poco ¿Qué? Fuck Willy Toma, ha transformado papu ¡Ay no! ¡Cuatrocientos! ¡Doscientos! A ver Ven pa'ca, ven pa'ca A turno que me escapas Ni a pedo que me escapas De hecho a mi se me escapó uno Pero por las narices y me quedan Doscientos de vidas Cien ¡Manos! ¡Vamos! ¡Hola! Quedan tres Quedan tres y quedan 29 segundos Estamos atrás de uno aquí Y está el campero este Acá está el campero este pa'y muerto Y yo no sé cómo es eso es ¡Ah! Que se sube así Se salta eh Ah, pero igual que no ganamos Bueno, así que nada chicos Espero que les gusten y apoyen En este juego Está bonito Y nos vemos en el siguiente partido Un besazo, un saludo y hasta la próxima Chau chau ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!